Pues miren, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, dio la información, él está encabezando el proceso de fusión que inició el gobierno haciendo una especie de reingeniería para eficientizar el gasto público, eficientizar las instituciones y han adelantado que a través de ese proceso de fusión, el gobierno se estaría ahorrando 25 mil millones de pesos. Sin embargo, el ministro Sigmund Freud ha dicho a todos los empleados de todas las instituciones que no se preocupen porque en ese proceso no habrá desvinculado, no van a votar a nadie, hablándolo de manera popular. Sin embargo, en la práctica estaría pasando lo contrario. ¿Por qué digo eso? Ustedes recordarán que hace como un mes, tres semanas, José Sánchez, que es el secretario de organización del PRM en Santo Domingo Este, se estaba quejando de que en el ayuntamiento estaban cancelando a los PRM. Pues ahora está llevando la voz cantante en torno a una serie de cancelaciones, el diputado Aníbal Díaz. Yo tengo ahí las declaraciones, vamos a verla y después seguimos con los comentarios. Hay gente que está en torno a grupos y que en esa situación de grupos, pues evidentemente tiene que llamar a la calma y tiene que llamar la atención el hecho de que un dirigente, de que un compañero no acompañe a alguien en una locura de creerse que va a ser presidente porque le abren puertas o porque le cierran puertas, porque le dicen sí señor, no es verdad que todo el que tiene un lapicero en la mano y nombra a una gente ya puede ser presidente. Hay que entender que eso es otra cosa. Que vean el ejemplo de Luis Sabina ver que se preparó, que trabajó y que ha sido ya un producto que el pueblo entero lo aprecia. La gente sabe que aquí hay personalidades que tienen un natural espacio que la sociedad los ve con un nivel presidencial. Carolina Mejía, David Collado, Yayosan, Wellington, pero bueno, ellos mismos deben llamar entonces a la sensatez, a la prudencia, a los que son a su vez en otras instituciones, parte de esos grupos de que con calma, con prudencia. Primero, porque en este proceso de reformas el país no puede estar viendo y exhibiéndosele situaciones de cancelaciones de gente cuando ese no es el tema, que hay que gobernar el país. ¿Y esas cancelaciones se están dando en las instituciones donde hay nuevos incumbentes? Edesur es un ejemplo. Edesur es un ejemplo de eso. El Intran es un ejemplo de eso. Medioambiente es un ejemplo de eso. Hay varias instituciones. Ellos saben, ellos saben. Y ellos saben que si no corrigen, la semana que viene diremos más. Diremos cantidad, diremos instituciones y diremos los funcionarios que son también. Y si no lo corrigen ahí, entonces... ¿Qué es lo interesante de esta declaración? Fíjense, Aníbal Díaz es un joven con formación. Sabe muy bien que si un gobierno va a hacer una reingeniería que implica fusionar instituciones para que eso sea eficiente y eficaz, necesariamente hay que cancelar empleados. Porque tú no vas a tener, por ejemplo, cuatro asesores jurídicos. O tú no vas a tener cuatro directores de prensa. No mencionó a Guido, él ahí. O no vas a tener cuatro encargados de contabilidad. ¿Y qué pasa? Que es que en realidad él pertenece a la facción de David Collado. Entonces, ese proceso de cancelación a nivel nacional, a nivel nacional, que se está haciendo en esas tres instituciones que él menciona y otras más, todos los que están cancelando son seguidores de David Collado. Por eso él se está quejando amargamente del proceso de cancelación. ¿Qué pasa? Robinson, en esta semana, dio una información que yo no le creí mucho. Yo no le creí mucho. Sin embargo, vi que él tiene razón. Robinson reveló en esta semana que hubo una reunión en la cual se decidió que será tres contra uno. Es decir, supuestamente, las encuestas indican que los que están mejor posicionados son David Collado, Carolina Mejía, Yayo Sanlobatón y Wellington Arnault. ¿Qué pasa? Se decidieron que Wellington Arnault, Carolina Mejía y Yayo Sanlobatón irían contra David Collado. Y parece que ese proceso de cancelación de empleados que solo responden a la tendencia de David Collado es una manifestación de ese plan que ya se concibió en contra de David Collado. Yo lo único que digo es lo siguiente. En todas las encuestas, David Collado sale en primer lugar. No sé si eso se expresa internamente. Porque una cosa es que tú, hacia afuera, tengas una mejor ponderación. Y otra cosa es que tú, internamente, tengas la estructura suficiente como para ganar un proceso interno. Como pasó, por ejemplo, en aquella ocasión Danilo Medina contra Jaime David Fernández Mirabal. Danilo Medina tenía mejor control de la infraestructura, aunque Jaime David estaba mejor posicionado hacia afuera. Entonces, yo decía, me parece que no es posible lo que tú dices, porque en todo caso, para enfrentar a David y el que esté en primer lugar, ellos tendrían que elegir uno solo. Y puse de ejemplo precisamente lo que pasó en el PLD. En el pasado proceso del 19, Danilo Medina dijo, no pueden ir separados. Porque si van separados, el compañero Leónel Fernández va a ganar fácil. Vamos a hacer una encuesta y el que gane, él finalmente terminó imponiendo a Gonzalo Castillo. Pero él dijo, el que gane, será el candidato de todos contra uno. Entonces, para ellos enfrentar a David, y el que David está tan bien posicionado, entonces ellos deberían de hacer lo mismo. Pero el tema es que definitivamente hay una crisis en ciernes en el PRM por estos enfrentamientos a destiempos. Por las aspiraciones que hayan destiempos. Incluso, y ahí vuelvo, utilizo la fuente de Robinson Galvez, que de vez en cuando tiene razón. Oh, nunca de vez en cuando. Él viene formulando, pero de vez en cuando tiene razón. Él dice, él reveló, Robinson, de que es muy posible que si a David Collado se la ponen difícil, y aquí está el Trubumbán, que también puede decir eso, si se la ponen difícil, él podría irse como candidato a la presidencia por el Partido Reformista, por el PRD, y ¿cómo se llama el partido de Milton? Milton Morrison. ¿Tú crees? ¿Milton? Milton Morrison. ¿Tú crees que él se va a poner para eso? Pero Milton Morrison, ese partido fue para mí. Pero más fácil, más fácil puede ser candidato del PLD que por ese partido. ¿Del PLD también? Más fácil. Bueno, mira, este PLD te sabe de eso. Pero el tema es, el tema es, que ciertamente parece que con David Collado, que parece que es el que mejor posicionado está en las encuestas. Así lo ha revelado hace de media cada vez que hacen una encuesta, que David Collado es el que está mejor posicionado. Parece que se van a agrupar todos para enfrentarnos. Gracias.